En Ahora Litoral vamos a hablar de celiaquía y vamos a hablar de cuánto le cuesta hoy por hoy a una persona que padece celiaquía tener una dieta saludable. Por eso te contaba que tengo acá en pantalla esta canasta de productos, todos productos intactos, que son los productos que pueden consumir los celíacos. Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta una canasta celíaca hoy por hoy en la Argentina? ¿Cuánto cuesta aquí en Entre Ríos esta canasta y la canasta que tienen que consumir todos los días? Porque esto alcanza solo para unos días. Estamos ya en compañía de Cecilia Pautazo. Ella es presidenta de la Asociación de Celiaquía en Entre Ríos y tiene la gentileza de estar aquí con nosotros. Buena mañana, Cecilia. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Y gracias por traer todos estos productos que, como decíamos, alcanzan tal vez para 15 días. Sí, algunos desayunos, algunos almuerzos, algunas materias primas para elaborar y otro un producto ya terminado. Estos, algunas cositas, solamente para unos días, esta canasta tiene un costo. ¿Y el costo más o menos de cuánto es? Estos rondan los 30.000 pesos. 30.000 pesos. Y estamos hablando de unos desayunos, algún pan para algún sándwich o para algún tentempié, fideos, robozador y alguna premezcla. El resto ya es producto terminado, ¿no? Fideos y ustedes tienen que aprender mucho a cocinar, ¿no? Sí. Porque el celíaco tiene que aprender a cocinar ahora con productos específicos para llevar una dieta, ¿no? Sí, así es. Porque hay elementos que nos van a suplir ese gluten que no tenemos en las preparaciones, que lo suplimos, por ejemplo, con goma xántica, con xilium. Y quien pretende elaborar de la nada, digamos, tradicionalmente amasar un pan, y un poco se aventura el fracaso porque necesita algunos pasos. Es decir, para cualquiera hacer, por ejemplo, una torta frita, una simple torta frita en harina común, sería harina, agua, algo de materia grasa y sal. Sí. Ok. Hacemos una torta frita libre de gluten, premezcla. Necesitamos polvo de hornear para que eleve un poquito. Necesitamos algo de levadura, necesitamos goma xántica, un huevo y una proteína que tenemos que agregarle leche. Así que nosotros tenemos, y además freído, en grasa que tenga el logo... Sintac. Sintac y no contaminada. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a poder usarlo para el resto de la familia, hacer una torta frita común y una sintac, sin antes dividir estas grasas y que sean, o aceite, que sean absolutamente libres de haber sido contaminada con tac. ¿Qué significa tac? Trigo, avena, cebada y centeno. Bien. Un celíaco no puede consumir ninguna de esas palabritas. Bueno. Ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. ¿Y cuánto, Susana? ¿Cuánto? Ni 10 miligramos de gluten. 10 miligramos es el tamaño de la uña de nuestro dedo chiquito. Con esa cifra es suficiente para que el organismo interprete que entró un tóxico en nuestro cuerpo y en el afán de combatir ese tóxico, lesiona boca, esófago, estómago, intestino y el órgano más grande que es la piel. Por eso, nosotros tenemos que controlar muchísimo que cada una de las cosas que se consuma tenga la certificación, pero que también a la hora de elaborar un bife, una verdura, no haya sido cortado en una tabla que esté contaminada, o sea, que haya sido usado anteriormente, que tenga pan rallado, migas o lo que fuera. Por eso, los utensilios a utilizar también tienen que ser de uso exclusivo. Claro. ¿Cuál es un colador, una tabla, un palo de amasar, moldería para el horno? Porque en las grietas o en las uniones puede guardar restos de costra con gluten. Tan complicado es, es muy complicado por lo que vos decís, tener que llevar adelante una alimentación de este tipo. Te preguntaba fuera de cámara cuántos entrerrianos tienen celiaquía, al menos los que ustedes conocen, ¿no? Porque debe haber un montón de gente que por ahí tiene y no lo sabe todavía. Y no está diagnosticada. Esta es una enfermedad que, para definirla, Susana, es una enfermedad genética, autoinmune y multisistémica. Viene en nuestra composición, con lo cual no se cura, sino que tiene tratamiento. Pero se puede despertar, digamos, no es que la persona solamente nace con celiaquía, sino que puede contraer celiaquía. No, no, va a nacer con celiaquía, pero va a despertar con síntomas en cualquier momento de la vida. Puede ser en la primera infancia, cuando comienza a alimentarse, o puede ser en edad adulta. O sea, cuando nuestro sistema inmunológico diga, ya no puedo defenderme más de la agresión que me provoca el gluten, manifiesto síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Multiorgánica se la define porque puede presentar una infinidad de síntomas. Pero para hablar de los más clásicos, en la primera infancia, vamos a hablar de vómitos, diarrea, desnutrición, baja talla, irritabilidad, mal humor. En la edad adolescente, menarcas tardías, poco desarrollo, fracturas a repetición, decaimiento. En la edad adulta, infertilidad, abortos espontáneos, osteoporosis, calcificaciones craneales. Y la asociación con otras enfermedades autoinmunes, como pueden ser la tiroiditis, las enfermedades tiroideas, la diabetes, el lupus. Es decir, con otras enfermedades que también son de orden autoinmunitario. Lo decimos porque, digo, más allá de que vamos a hablar de la inflación y los productos, por ahí hay mucha gente que está mirando y que sospecha que puede tener celiaquía, porque cada vez que come harina se siente mal. Por ejemplo, hay un estudio específico para que la gente pueda hacer y detectar si tiene o no tiene celiaquía. Es un análisis. Y una cosa para aclarar ahí muy bien, Susana, es que quizás yo hoy me hago los estudios y hoy me da negativo porque mis anticuerpos todavía se están defendiendo. Pero eso no me da un sello de por vida de que yo no vaya a despertar en la enfermedad celíaca, sobre todo si pertenezco a la familiaridad de una persona con diagnóstico. Es decir, si yo soy celíaco, tengo que sospechar en mis hermanos, en mis padres o luego en mis hijos. Claro. En efecto, cruz. Entonces, si yo hoy me hago un análisis porque tengo intolerancia, bueno, quizás me salga que soy intolerante al glúten, ¿no? Pero no necesariamente quiera decir que ya está, no voy a ser celíaco. Quizás más adelante, cuando mis defensas bajen y las defensas pueden bajar, tanto físicas como anímicas. En pandemia hubo mucha gente que despertó en enfermedad celíaca. Y no porque el virus haya comprometido nada, simplemente porque bajaron sus defensas y ahí emergió lo que tenían. Bueno, nos metemos en la canasta, ¿no? Porque más allá, hoy se conoció que aumenta un poco lo que les reconocen desde el gobierno y las obras sociales a los celíacos a la hora de alimentarse. Pero bueno, claro, una canasta hoy por hoy, digamos, una canasta que comprenda todo el mes para un celíaco, ¿en cuánto crees que está? 325.000 pesos. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Córdoba bimestralmente realiza este chequeo y bueno, casualmente en estos días nos llegó la información, 325.000 pesos. Una canasta mensual. Para un integrante de una familia, ¿no? Y esta enfermedad como es genética, quizá haya dos o tres integrantes de la familia celíaca. Qué terrible, ¿no? Usted puede mencionar porque estamos hablando de este monto para una sola persona. Sí. O sea, cuando hablamos de estos montos para una familia tipo, por ejemplo, para no caer en la pobreza o lo que necesita para comer todos los días. Con lo cual, ¿cómo hacen, no? ¿Cómo hacen? Que monotonizan la alimentación, arroz y polenta el mes completo y de vez en cuando alguna galletita. Con lo cual también ponemos en riesgo nutricional a esa persona celíaca que tiene que recibir hierro, calcio, ácido fólico. Es decir, cuando va a comer todo el día arroz y polenta, ¿qué nos va a pasar? La predisposición a que aparezca diabetes, digamos, a que asocie por el consumo de esta farina. ¿Cuánto sale, por ejemplo, un paquete así de fideos? Más o menos para un celíaco, ¿no? Dos mil pesos, alrededor de los dos mil pesos o dos mil dólares. O sea, el doble de lo que... mucho más de lo que sale un paquete así de fideos, tirabuzón para... de los que no son sintac. Le sumamos que en épocas de crisis ocurre el desabastecimiento. Todo lo logrado en que grandes cadenas de supermercados, almacenes, y demás, tengan una góndola específica, en momentos de situaciones económicas más complicadas, el comerciante dice, bueno, es muy caro, no me arriesgo a traerlo y empezamos a peregrinar por distintos lugares hasta conseguir. ¿Esto qué es? Esto es un... Ah, esto, por ejemplo, es para hacer milanesas. Exacto. ¿No? Sí, sí. Esto es un rebozador, ¿esto cuesta el doble también? Exacto, y tenés ahí para medio kilo de carne. ¿Cuánto sale más o menos un paquetito así? Y esto está en los dos mil quinientos pesos. Dos mil quinientos, un paquete de pan rallado. Exacto. Rebozador, no es pan rallado. Sí, sí. Bueno, el pan, el pan de mesa. El pan de mesa. Esto, usted seguramente sabe, señora, señor, porque en la casa las compra y las hacen los señores también. Pues también, obviamente. Bueno, este paquete de pan que vos compras, más o menos todos sabemos cuánto cuesta un paquete de pan lactal para los que no tienen celiaquía. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, este paquete para la gente que tiene celiaquía? Tres mil quinientos pesos. O sea, exactamente el doble de lo que saldría. Un pan un poco más grande de estos, de marcas que producen de miles, ¿no? Diariamente. Bueno, esta mermelada es la mermelada que comemos todos. Sí, sí, sí. Lo que sí, los celíacos siempre se tienen que fijar en este simbolito, ¿no? Este que está acá, sin tac. Exacto. ¿No? Y está bien, Susana, que lo menciones, porque si bien una mermelada, uno podría suponer, es fruta y azúcar, bueno, el gluten es usado como espesante, gelificante, diluyente, decolorante. Puede estar, claro, en muchos productos. Estabilizante. Entonces, necesitamos aún en una mermelada, en una salsa de tomate, fijarnos que tenga el logo, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer justamente estaba viendo un frasco de puré de tomate, decía sin tac, decimos, ¿cómo tac? Si no debería tener tac un puré de tomate, bueno, es por esto que vos estás diciendo. Acá vemos, por ejemplo, un dulce de leche también. Ellos siempre van a buscar esto, este símbolo, ¿no? Sin tac. Acá tenemos de empresas regionales, una panadería. Esto, por ejemplo, para comerse un mini coco, así una tarde, una merienda, esto que es sin tac, ¿cuánto cuesta? Y eso está entre los 1.800, 1.500, 1.800. Este pedacito, 1.800 pesos. Sí, y te aclaro una cosa, quizá también lo que nos está faltando es que los organismos pertinentes, como Defensa del Consumidor, hagan los controles. ¿Por qué? Porque quizás en una dietética lo encuentran un precio, porque quizá el volumen de compra de ellos fue mucho menor, que en un supermercado que hacen volúmenes más amplios y obtienen otro tipo de precio. Entonces, hay que recorrer también, ¿no? Con el precio, claro, porque vos decís, si vos aprendés a cocinar por ahí esto, te lo podés hacer en tu casa y cuesta mucho menos. Por supuesto, es importante eso. Es importante que la gente aprenda a hacer sus propios productos. Acá, por ejemplo, tenés, esto es para hacer pizzas. La levadura que ustedes tienen que, y para masas dulces, ¿ves? Ellos, por ejemplo, compran estos paquetes para poder cocinar en la casa, pero este paquetito también tiene su costo. Este casi que lo podemos usar cualquiera y es hasta en 80 pesos cada paquetito, o sea, no estaría tan diferente. Y este es el polvo de hornear también. También, que casi todas las preparaciones lo llevan, lo usamos como impulsor para que la masa pueda tener esponjosidad, si no, tiende a decantar y quedarse muy plana. Recordemos que usamos almidones, los almidones... Son duros. Son duros. Entonces necesitamos darle aire con un buen batido, con un polvo de hornear. ¿Dónde estaba lo de la elástica? La goma exántica. Pero bueno, en realidad... Estamos por acá, pero es necesario poder usarla en las preparaciones. Bueno. Bueno, hoy la mostramos. Y acá tengo unos... Acá está la... Ahí está. Esto es goma exántica. Goma exántica o goma guar, que es un producto químico que hay que usar, si bien muy pequeña fracción, como una cucharadita, es lo que va a suplir o va a reemplazar ese gluten que no tenemos de nuestras masas para que, vuelvo a decir, tenga esponjosidad, elasticidad, para que pueda tener estas formas, un fideo tirabuzón o demás, necesitamos de una goma que nos ayude para eso. Ahora, por lo que veo, digo, cómo ha crecido la industria, ¿no? Porque antes, cuando hablábamos de celiaquía, era como una cosa muy rara y todos asociábamos, decían, no puede comer harina, nada más. Pero no. Ahora, digo... Fíjate lo que no hay acá, Susana, que era la constante de una persona celíaca, el disco de arroz, las galletas de arroz. Y alguien decía, hay algo apto, sí, ahí tenés una galleta de arroz. Claro. Pretendiendo que el celíaco coma solamente galletas de arroz y no pudierlo acceder a otras cosas. Claro, ahora por lo menos se puede comer más allá del precio, ¿no? Sí, sí. Porque es muy caro, sigue siendo muy caro y bastante inaccesible. Pero hoy por hoy, digo, hay un budín en una mesa de Navidad, en un cumpleaños. Se puede... O sea, hay productos. Sí, sí. Pasa que los precios son muy elevados. Sí, sí. Por eso el consejo siempre es buscar, no dejarse abusar, digamos, en estas cosas. Aprender a cocinar. De hecho, yo voy a estar, te comentaba, 4 y 5 de noviembre. Está la Exposelía acá en Costa Salguero, Buenos Aires. Y fui invitada por una empresa a desarrollar algunas recetas. Y es importante porque buscamos, por lo menos lo que yo desarrollo, busco que sea muy simple, con dos o tres ingredientes recordables y pudiendo hacerlo no solo en mi casa, sino si me voy de vacaciones a algún lugar, en un bungalow, poder elaborarme algo y no quedarme en el intento, ¿no? Claro. Entonces, siempre para ellos el material descartable, como podrían ser las latas de aluminio y demás, son nuestros aliados para estas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Y gracias a la dietética que nos ha aportado todos estos productos para hacer escuela hoy aquí en el programa. La dietética es... Delicia Sintac, en la Avenida de las Américas, como el 2.900. Bueno, muchísimas gracias. Pero no dijimos el monto, me parece. Sí, 300.000. De esta canasta, sí, me dijiste. Sí, lo que no dijimos es el monto que aumentó de las obras sociales. Sí, sí, sí. Que de los 7.806 pasamos a dar, se pasó a dar cobertura con 13.120 pesos. Bueno, nada, no alcanza para nada. Uno podría decir, buenísimo, duplicó el monto, pero siempre quedamos muy atrás con la posibilidad. Recontra atrás, estamos hablando de una canasta de 300.000 para cada persona. Bueno, ¿algún contacto? Porque puede haber mucha gente mirando que también quiere hacer alguna consulta. ¿Dónde encontramos a la asociación de celíacos? No tenemos sede, pero nos pueden escribir hacer, sin H, y C, hacerparaná, arroba gmail.com o me pueden encontrar en redes de Instagram, canal de YouTube, donde hay varias recetas y demás, como Cecilia Pautazo, con una sola S, con gusto. Es una página de servicio, no de venta de nada, así que voy a estar brindando información allí. Gracias, Cecilia, siempre un placer escucharte. Igualmente, dame un espacio. Hasta luego. Seguimos.